El periódico El Mercurio, propiedad de la familia Edwards, es probablemente el medio de comunicación más importante de Chile. El periódico mantuvo choques contra el gobierno del señor Allende en los años 70. ¿Quiénes son los que gozan del crédito y la divisa? ¿Quiénes son esos grupos que han contado siempre con las franquicias que le otorgan a los gobiernos y que se les niega al trabajador y al pequeño empresario? Por unos pocos, por una mayoría, son tanto unas 40 familias. Quitaremos algunos ejemplos. Que están Edwards, que están en el banco Edwards, en el Mercurio, en la editorial Los Coches. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Quiero decirlo, porque es la primera vez que lo voy a decir. Que no se olviden de aquello que expresa el que siembra vientos, cosechas, encestados. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. Al igual que varios partidos políticos como la democracia cristiana, el Mercurio tiene la mancha de haber apoyado inicialmente la dictadura del general Pinochet. El propietario del Mercurio, don Agustín Eduard, solo concedió una vez una entrevista en la que habló de los desaparecidos. Fue poco después del secuestro de su hijo por terroristas de extrema izquierda. Señor Eduard, antes del secuestro o desaparición de su hijo en Chile, ha habido otros casos de personas que por motivos políticos han desaparecido. Y hasta el momento actual no aparece, no se sabe dónde están. ¿Cómo ha cambiado su visión de ese problema y luego de la experiencia vivida con su hijo cristiano? ¿Usted qué diría esas madres que todavía no encuentran en sus hijos? ¿Quisiera decirles algo después de su experiencia? Tener fe nomás. Tener fe en ese señor. Y que, lo que él decía, por último, es una cruz que te mandan y es una señal. Y es una señal que no necesariamente mal, es todo lo contrario. Es más bien positivo. Porque a nosotros nos equivocan muchas cosas positivas. La unión de la familia, manos con que no habíamos hablado mucho tiempo, secundarios. Es muy positivo. Algunos directores de El Mercurio han tenido que enfrentarse a la incómoda situación de que se les eche en cara su actitud durante aquellos años. Únanse, los atletas, en la hermandad de una nación que renace. Pierdan o ganen, pongan en juego sus mejores energías. Y para que en el ardor de la competencia brillan las nobles virtudes olímpicas. Desaparece, claro. Desaparece completamente. ¿Cómo se vive esa desaparición del resto de los medios en El Mercurio? ¿Hay alguna preocupación? ¿Es un tema dentro del...? Claro, es un tema. Es un tema, nada más que un tema. No una preocupación, digamos, porque... ¿Qué ha sido? Y escapar a nosotros ya era una gran cosa. Un náufra, bueno, normalmente no se preocupa de nosotros a los que sean parientes de él. Y en este caso eran competidores. Las características de las prácticas periodísticas en la verificación de las fuentes. ¿Alguna vez ustedes cuestionaron la información que les entregaban? Ya no son normas, nosotros teníamos información propia. Yo soy relativamente orgulloso, no crean que no, ¿eh? Yo soy bastante indignado por lo que van a estar en entrevistas muy irrespetuosas que me están haciendo, ¿eh? Porque yo no estaba nada ni preparado para esto. Para un acoso político no había nada preparado. No, no, yo creo, porque no es político, es un hecho que sucediera muy importante. Muy político, muy político. Está orientado claramente a un punto. A conocer el funcionamiento de la pransa en dictadura. Cuando se produce una situación internacional como era esta, era mucho más que un problema chileno, era una experiencia socialista nueva, esta de la democracia, digamos, dentro de un régimen marxista. era una cosa de gran interés para el propio movimiento comunista, así que ellos tienen que haber tenido también muchos, muchos recursos. ¿Y usted sabía de la gestión y que estaba siendo agustinado hace...? Oiga, yo fui a decir una cosa, yo le voy a decir, yo venía preparado para otras cosas, para una entrevista no política. Estoy viendo que las cosas van mal, así que yo me van a cruzar. Pero nosotros estemos ahora en el tema de un rechazo de... ¿Lo parece? Precisamente de la rutina periodística y... ¿No han conocido una cierta irregularidad del régimen militar, como por ejemplo, las binaciones nacionales delricho de Mago? Pero yo voy a terminar esta charita. Usted me va a recusar, voy a terminar esta charita. Pero a usted no me interesa mucho, ¿no? Sí, pero a mí no me interesa encontrar con usted en este plan. Si usted no está perdiendo culpa, voy a ir incluso a retirarlo, ¿no? De verdad, lo que más me interesa es poder confundir con usted porque es fuente, usted que ha sido director de diario, es fuente clave. Bueno, ahí estamos.